Voy a contar con toda mi gente Contrago al suelo por todo lo ausente Y por lo que están en otro continente A ella le gusta como lo acelero Boom, 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 boom A ella le gusta como lo acelero Boom, 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 boom A mí no me diga que pare, no, no, no Hey mamá, puro cuero mamá No con vero y rumbe, la fiesta va a comenzar Hey mamá, puro cuero mamá No con vero y rumbe, la fiesta va a comenzar Hey mamá, hey mamá Allora fate uscire sti mariachi Che sto facendo un programma radiofonico Non ho tempo per questa gente qua